¿Qué es lo que ella tiene? Yo no sé, yo no sé, pero échale un ojo y juzgue usted, juzgue usted. Me pasó por el agua y la miré, la miré y me la perré y la bachatíé. Dale pa' que afinquen, finquen, que estas nalgas brinquen, suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen, y si se le moja la camisa, sé que los nipolls se pinten. Finquen, finquen, que estas nalgas brinquen, suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen, y si se le moja la camisa, sé que los nipolls se pinten. Tengo una de Maya, otra de Valla, los weekend están on falla, Guaynavita se te marca la papaya. Boque clase cola, le dicen la manta raya, cuando guaya campeona, nunca suelta la medalla. Atiende malgo pa' palote, lo que siempre suelto es mazacote. Pa' los doctores y pa' los bichotes, y me la suenan duro en to' los botes, hasta que la bocina explote. Si viene la poli, baby, que la nota no se note. Si alguien viene y me pregunta a mí, Guayna, ¿qué es lo que está pasando? Le voy a decir que es lo más rico del país, está al frente mío guayando. Si la ve, le gusta el maleanteo con los tígueres, son locos bandidos que sean líderes, y si ella te responde, entonces pídele, un ram, pam, pam, pam. Si la ve, le gusta el maleanteo con los tígueres, son locos bandidos que sean líderes, y si ella te responde, entonces pídele, y dale ram, pam, pam, pam. Pídele, bidito, eh. Yo puedo llevar el caballo al río, pero no lo puedo forzar a que beba agua. Como que ya seguimos montados en la guagua, de camino pa' la vieja agua, pa' qué, pa' que brinquen, brinquen, teta en el cabrín. Quiero que lo nuestro, que no se te trinco, sea para el cuerpo, como que si se le muere, no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro, sea para siempre, como tú otro lo encuentro, y no te saco de mi mente. Un hua, un hua, buscando tu espíritu en otro cuerpo, ya he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho. Tú, yo que me sé libre, yo empecé otro cuento, pero tú regresas a ti como un bella. Cuando el otro en cuatro iba dándote el pelo, cuando ellos te peleaban me calmaban los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero, es verdad que la conozco, pero todos son culos viejos. Yo te necesito, cito, trata de confiar un poquito. Tú y yo contra el mundo entero, quiero estar contigo, si mañana muero. Te vi caminando en la oscura sola, aprovecha que la vida es una sola. Tíraleme si esta es mi zona, pa' ver no es persona. Porque quiero que lo nuestro, sea para siempre, como tú otra no encuentro, no te saco de mi mente. Y quiero que lo nuestro, sea para siempre, como tú otra no encuentro, no te saco de mi mente. Ay, viajando el universo, dedicándote a esta versión. Dime más, sin esta vida, sin la realidad, yo sigo confiante en el proceso. Póndate en la nave, cortemos la distancia, sé que de ver me tienes ansia. No he encontrado ni tu sabor, ni tu fragancia. En la vida, la guía, ni en otra galaxia. Que ni la muerte nos podrá separar. Oh, por ti yo esperaría toda una eternidad, mamacita. Quiero que lo nuestro, sea para siempre, como tú otra no encuentro, no te saco de mi mente. Baby, quiero que lo nuestro, sea para siempre, como tú otra no encuentro, no te saco de mi mente. No, 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 no. Rot, son de flack In flack c-in-r-o Lo que yo quiero es una unagata Lo que tu quiere es una unagata A-INA DA-DA-DALE U llegué, vengo, vengo, vengo Una unagata Una unagale, nascaltate Una unaguba, nascaltate Dale Lo que yo quiero es una gata Yo soy esa gata Baila, baila como camina, camina como baila Y te aniquila con sus nalgas, ay, 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 ay Baila, pero ella no baila sola Está buena y no se enamora Y cuando ella mueve la cola, ay, 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 ay Mujeres solteras, bailando se ponen más buena Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila se remata Uba, uba, guata Y ese culo mata Ay, 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 ay Say, mírale ella Quiere salir pa' la disco bailar Quiere saciar Y mira, mami, en el VIP La puedo mirar mientras puedo fumar Marihuana, viene pa' acá Me dice hola y se me dobla Con su cola rosa, mi cabeza pela Porque ella guaya Como folla, con el humo en boya Y la mente daña Una mujer en acción Cuando le ponen reggaetón Báilanlo si sube la acción Que le pongan de embo Pa' moverla abajo bien low Mira como mata con flow Mujeres solteras Bailando se pone más fuera Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila y se arrebata Uba, uba, guata Ese culo mata Ay, 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 ay Baila, baila como camina Camina como... Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tiene el novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no No, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te lo llegamos a meter, yeah Oh, 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 no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, no No, oh, 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 no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, no Cuando él te llama más, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo sin más a ti Dime si te veo todavía en las nalgas Si mientras te lo metes te lamo la cara Si te habla tan sucio, te hizo que esto escueltera Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime si sabes que yo no pude acercarte a ti Si me vamos hablando hasta los oídos sin chingarte y sé venir Me encuentro y yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te voy a los resentimientos Uh, 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 baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende conmigo, yo te entiendo Él ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablándome a la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pido, baby, no te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte a la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese jodio, cabrón, uh, uh Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echó de menos El no te entiende como yo te entiendo El no te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Mejor que él nunca va a ser, no Mejor que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que él nunca va a ser, no Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pebecita 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 vivir la vida millonaria con lo te pido baby que no te vayas mami tu tranquila que yo te voy a tener tengo playas cartera toche cuchilleme yo se que tu quieres lo que todo el mundo quiere gata gata vente pa'ca que pa'ca jobra los billetes de 20 y la paga reformo alta cuando gona el chamaco así que trae una chamaca que esté guapa porque no nos gustan sata a mí me gusta cuando te tengo en pose me dieron las doce quítate los toche mami vente conmigo si andas solitaria ando bajo perfil pero siempre por el área yo soy un loco pero me falta mi locaria de mole color yo te haré el amor mami vente conmigo si andas solitaria ando bajo perfil pero siempre por el área soy un loco para falta mi locaria mami vente conmigo si andas solitaria mami vente conmigo si andas solitaria cada uno de los billemos nos vamos a fuegote baila morena baila morena baila morena perreo pa'l orlene perreo pa'l orlene perreo pa'l a antena baila morena baila morena Dale morena, vámonos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fuimos a fuego Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego de mí Que a tu miranda con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Que a tu miranda con la mía están saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta, como es que la consola ella es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa Saltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flor de esta clase Tu madre y tu papá se robaron todas las bases Están tan duras que como ya cada cien años me hacen Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú sabes por qué vas Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' to'l lado Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco algar, este no soy mal acostumbrao Tu cuerpo junto al mío siempre a calamerao Tu boca me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Cine Seguimos hasta abajo Seguimos hasta abajo Quizá teu my watch Quilia pelo M μαir Si yo sola no te estás Mpared Mmäri Mazura la primera vez que la vi Me enamoré pensando Cyrus a traire Desde hace rato se quería pegar Puso el espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto al labio rojo Esa cintura es fiesta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recono Ella, jamás a negarme de vos Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga La 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 El piso Los tragos y tú me estás envolviendo No sé si vas a ti, pero ya te lento Tento Quizás lo deseamos en el momento Dame tu cuerpo Deja a los que hablen, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Si la tensión me llama, le da trepimiento Envuelto Tú me sientes y yo te caliento Tú me sequedé hacia ti Sin ese momento Siento tu cuerpo que ven hacia mí Y yo lo presiento Tú me sequedé hacia ti Sin ese momento Siento tu cuerpo que ven hacia mí Y yo lo presiento Tú eres la que me pone a temblar Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lugar y no es el momento Tú eres la que me pone a tiemblar Tú serás mi lugar y no es el momento La paz dice tú que no me soñó Pa' que me llamas confiado Dice que la guarra me bota Pero corta me llama y manda regado Pa' que alguien con el personal Las veces que me dejen entregado Aunque si es ya que fue de esta Con cojetivo me responde los estados Ay, ay, con cojetivo me responde los estados Suéltame, puti Con cojetivo me responde los estados Zorra, ay, con cojetivo me responde los estados Tapa otra cosa ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos en 101 pesos? Titi, tú no fuiste pa' este proceso No, no Y si tú quieres, me despidí Entra con la paqueta pa' enseñarte los estados Ay, ay, con cojetivo me responde los estados Suéltame, puti Con cojetivo me responde los estados Zorra, ay, con cojetivo me responde los estados Ay, 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 con cojetivo me responde los estados Ay, ay, con cojetivo me responde los estados Suéltame, puti Con cojetivo me responde los estados Zorra, ay, con cojetivo me responde los estados Ay, 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 ala y me lo ferrante pa' que estás ferre y plane record, Raymel Sin duda, sin duda, el loco te la beso, no cabe duda, King, King, King Kong Oye, oye, para tío, hablas a mil, disciplina manda, del osito a cerrar, cerrar Gracias por ver el video